¿Cómo va todo? Aún no se va del hotel. Vamos, vamos. Vamos. Mira, Tariq está en el taxi. No te siguieron, ¿verdad? Claro que no. Vamos, apúrate, voy. Te sigo, voy. Al fin te encuentro. Se te acabó tu juego, Tariq. Tariq está en el taxi. Tariq está en el taxi. Tariq está en el taxi.